La ciudad de San Francisco tiene dos puentes, el Auckland en color gris y el Golden Gate en su típico color rojo. Y en pleno corazón del Parque Golden Gate, justo enfrente del Museo de Young, se encuentra la Academia de las Ciencias, que acoge un museo muy particular. ¿Qué tal ahora? Me encuentro en la zona del parque del Golden Gate, en donde se encuentran algunos de los museos más importantes de San Francisco. Vamos a recorrer algunos de ellos. Esta es la fachada, la entrada del Museo de Young, que exhibe arte. Pero nosotros ingresaremos a la Academia de las Ciencias, que acoge un museo de historia natural con animales vivos y disecados, un planetario, un sorprendente acuario y un ecosistema tropical. Nos recibe este esqueleto de tiranosaurio Rex. El techo de las instalaciones está totalmente cubierto de vegetación y los espacios libres con ventanales sirven para iluminar y crear el ecosistema en el interior. Así se observa el interior que divide los espacios con vidrios y redes especiales que permiten el vuelo de pájaros y mariposas. Y aunque afuera hace frío, el clima interior es semejante al de una selva tropical. Y como podemos observar, en la parte inferior se encuentra el acuario. El acuario Steinhardt alberga más de 38.000 animales vivos procedentes de todo el mundo, incluyendo peces. Reptiles. Amfibios, insectos y otros invertebrados. Amfibios, insectos y otros. Ammikor, insectos y otros. ¡Gracias! Una de las especies favoritas de los visitantes es el llamado cocodrilo albino, de los cuales hay pocas especies en acuarios como el de San Francisco. Y la delicia de los chiquitines son estos tiernos y traviesos juguetones pingüinos. Después de este museo es interesante visitar la isla de Alcatraz que fuera a prisión durante mucho tiempo y la bahía de pescadores conocida como Fisherman Wharf, en donde se puede comer muy sabrosamente una sopa de almeja, pero sobre todo observar a los cientos de focas que toman el sol. Un recorrido rápido por las avenidas de San Francisco, para ver el tranvía típico, pasar también por el barrio chino y ver algunos de los rascacielos de el lugar. Y después de transitar por sus empinadas calles, dirigirnos hacia el Golden Gate y en medio de la driblina que lo caracteriza, dejar esta hermosa ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!